MÚSICA 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 la entidad de la organizadora porque también pedimos la palabra por la educación. Suprimimos por ello estas peticiones y solicitamos el pleno de la Constitución haga suya las siguientes reivindicaciones. Primero, que el Gobierno priorice la elaboración de una hoja de justa clara y creíble para la implementación de la Agenda de Educación 2030, concretamente del ODS-IV a lo largo del 2017. En concreto, el Gobierno debe poner en marcha y liderar el proceso para definir las políticas, presupuestos y mecanismos institucionales de implementación y seguimiento del ODS-IV, destacando la elaboración de un marco nacional de indicadores que permita medir los avances en la constitución de las metas definidas por dichos objetivos. Las Administraciones locales y regionales también deben promoverse con este objetivo, adoptando la política, acción y medidas pertinentes en el ámbito de sus propiedades. Segundo, que se garantice la transparencia de las Administraciones en relación a los procesos establecidos para la concepción del ODS-IV a través de la creación de los mecanismos de seguimiento y revisión de cuentas oportunos pertinentes, distinguiendo de manera pública y abierta información sobre dicho proceso. Tercero, que se promueva una participación ciudadana activa en los procesos asociados al cumplimiento del ODS-IV, garantizando que existan espacios para la participación de las organizaciones de la sociedad civil y la ciudadanía, especialmente de las comunidades educativas, tanto en la elaboración de políticas como en el monitoreo de los avances para el cumplimiento del ODS. Por ejemplo, a través de la creación de un grupo constructivo de ámbito nacional que permita la participación de partes interesadas ajenas a la Administración, el establecimiento del mecanismo de consulta y participación abierto al conjunto de la ciudadanía, por la cuesta de marcha de un organismo para el desarrollo sostenible que se rija por una estrategia de participación amplia e inclusiva. Cuarto, que se rapine la defensa de los conceptos de calidad, gratuidad y edilidad educativa definidos en la Agenda 2030, así como el papel esencial que deben desempeñar los gobiernos a la hora de garantizar el derecho a la educación. Quinto, que se fortalezca el carácter integral de los dos en el concreto del ODS-IV, a través de la creación de un organismo interministerial que trabaja en coordinación con las comunidades autónomas responsables de liderar el proceso de implementación del objetivo de la Agenda 2030. Sexto, que se garantice la previsión de los fondos necesarios para financiar la totalidad de la Agenda 2030, tanto a nivel internacional, haciendo que la A o D española y concretamente la A o D destinada a la educación, vuelva a la senda previa a la crisis, y contribuyendo a la reconstrucción de fondos como el de la Alianza Mundial para la Educación, GPE, como nacional a través del incremento de gastos públicos en educación, hasta situarlo a nivel de la media de la OCDE. La confianza de la ciudadanía en su representante depende en gran medida de que los compromisos políticos están reparlados por la financiación necesaria para sanar, que los dividendos están reparlados por la comunidad de la A oración, y terminan la acción de la semana, así que en la A o D elle a 2 de la 2017, firman todos los integrantes de grupos políticos en educación. Una vez lella la acción institucional, la asombriamos a la acción de la acción del pleno. ¿Vos nos podrán... No, ya, ya. ¿Qué ha pasado? Muchas gracias. ¿Nos podrían informar si se tiene conocimiento de la repercusión mediática a nivel internacional de dicho evento? Gracias, señor Alcalde. Al parecer el asfaltado de la Gran Canaria 1 va a llegar solo hasta Pasito Blanco, por lo menos es donde se han paralizado las obras. Y teniendo conocimiento por el propio concejal de obras públicas del Cabildo de Gran Canaria, que continuará hasta Arguineguín cuando se valoren las prioridades de las actuaciones pendientes. Robaría al señor Alcalde que le trasladase al consejero de obras públicas del Cabildo de Gran Canaria que la continuidad de este reasfaltado hasta la zona de Arguineguín se establezca como prioridad preferente, ya que es una vía de tránsito, de bastante tránsito, y daría una mala imagen a esta situación y además que tenemos bastantes quejas de los usuarios que se había en esa zona. Muchas gracias. Alcalde, en el último pleno, pienso que recordará que le pregunté por los coches de la policía local. Es evidente que si usted me contestó que los coches que están matriculados ya había que hacerle un seguro. Si nos vamos a cuando se adquirieron los vehículos que están en los decretos, no se los voy a releer, pero lo que sí le voy a leer es dónde están las matriculaciones. Manuel Sánchez Araña hizo matriculación de los vehículos en el final de noviembre, principio de diciembre. Si yo le pregunté en marzo, evidente que no me tenía que haber contestado que había que matricularlo, si algunos ya estaban matriculados. Otra cosa es que se quisiera presentar todos conjuntamente, pero no hacía falta esa contestación. Por otro lado, el día de la presentación de los vehículos, pues la verdad es que viste un asombro, como después de haber esperado tanto tiempo, había vehículos que no tenían ni emisoras. Pensamos que, bueno, tampoco venía a lugar esa gran presentación, esa espera de tiempo, cuando es evidente que los vehículos era una necesidad de la policía local como para presentarlo hasta 100 emisoras. La pregunta sería si este municipio se merece esas actuaciones. La segunda pregunta, señor alcalde, se la hago un poco de triste corriendo porque me he habitado esta mañana y me pedía que era bastante urgente. Bien, estamos a final de junio, van a empezar la obra y me comentan que varios colegios han pedido a la Casa de la Cultura para hacer la presentación de la obra y parece ser que están en obra. ¿Podría contestar? No, si eso es cierto, señor alcalde. Gracias. ¿La casa de la cultura? ¿Pero cuál? ¿Está aquí en huevo? ¿Está en el parque nada? Gracias, señor alcalde. El año pasado, en el mes de octubre, en el pleno del medio de octubre, el ruego de mi pregunta le pregunté sobre el mal estado en que se encontraban los condenadores de basura situados en la piscina artificial del Tastillo del Romerán, las cuales aún están en el mismo lugar y en la misma condición. Su respuesta fue sustituirla en cuanto estuviese en funcionamiento la nueva empresa de basura. Los vecinos ruedas, ya que está la nueva empresa funcionando, a ver si puede sustituirla por un contenedor el cual lleve su cuarto y le da una mejor imagen a toda esta zona. Gracias. Buenos días, señor alcalde. Ningún vecino puede negar que el parque multinacional de San Fernando ha supuesto un reducido para esta zona. Pero no es menos cierto que lo antes que era un núcleo residencial, entre tantos, ahora ha visto multiplicado por ciento de las personas que transitan por sus calles de gente. Dichas calles necesitan más limpieza por las anteposiciones, que no se recogen por los dueños de los perros, son repartidas por muchas pisadas. Tampoco podemos obviar el alumbrado público claramente insuficiente calle como la de Betalcuria y las próximas a la Plaza de la Oliva, motivado lamentablemente en muchos casos por banderismo. Por todo ello, solicitamos un refuerzo de los servicios municipales de limpieza viales, alumbrado público y, por supuesto, de mayor presencia policial en las calles cercanas del parque multifuncional de San Fernando, con las que paliar aquellas molestias que nos puedan ocasionar usuarios o faltas de educación cívica. Muchas gracias. Señor alcalde, el tema que traigo es un ruego por temas de urgencia, porque nos lo dijeron ayer y por la relevancia, y es que nos han comentado, no han comentado a mí personalmente, los malditos de unos niños que sus hijos, ya hace un poco de tiempo, encontraron jeringuillas en el suelo de presentes de toxicómanos, y ayer también por la tarde, su hija que viene de tres años, se encontró otra en su organización. La zona es la que está en torno a la organización de La Paz, junto con la Paloma y las llaves. Entonces quería rogarles, ya que están aquí los concejales responsables, tanto de seguridad como de sanidad, si podrían gestionar la seguridad de la zona, dar mayor visibilidad a los coches de policía, e intentar variar un poco esta situación que es incómoda y socialmente, para estar un poquito con la situación. Mi pregunta se basa en... Terminamos de entender muy bien el criterio de colocación de papeleras en algunos barrios del municipio, porque no existen papeleras en algunos barrios del municipio, en diferentes calles, y si quiere, con el concejal correspondiente, lo podemos ver y acotarlas por calles y por manzanas de barrios. Pero concretamente traigo algo que hay mucha gente con la que me encuentro habitualmente paseando y que me dicen que es tremendo y muy habitual ver en plena zona turística, en la zona del paseo de San Agustín, desde el Europalas hacia el Don Gregory y un poco más adelante, donde no encuentras una sola papelera y donde te encuentras a mucha gente que va con el perro en una mano y con la bolsa en la otra mano con lo que su perro acaba de dejar. Esto puede ir en contra y no tiene que encontrar una papelera para tirarlo, ni un contenedor, ni nada de nada para poderlo tirar. Esto al final puede ir en contra de que la gente deje de recoger los resíndromes de sus animales por aquello decir que no tiene donde depositarlos. Por tanto, le rogaría que revise eso porque es cierto que ocurre todos los días. Y la segunda pregunta es hace algunos plenos estuvimos hablando de la organización de Monteleón. Recuerda el alcalde que en el expediente a mí me sorprendió, a nosotros me sorprendió el tema de los alcibles. Y me dijo el alcalde que iba a abrir un expediente para investigar quién estaba utilizando el agua de sus aljibes porque eran de propiedad municipal. La pregunta es abierto ya el alcalde ese expediente de información. Si la respuesta a esta primera pregunta es sí, cuál ha sido el resultado y si la primera respuesta es no, cuándo piensa abrirlo y cuándo nos va a informar de esa investigación y de su resultado. Muchas gracias. Buenos días, señor alcalde. El pasado 1 de marzo comenzó a operar el servicio de limpieza recogida de basuras y de residuos del municipio, hecho que celebramos debido a la necesidad que tenía el municipio. Desde el proceso de adjudicación del contrato hasta la fecha en que empezó el servicio se dio un margen de tiempo con la... donde sí, el señor alcalde con la idea de que la empresa concesionaria tuviese el tiempo necesario para adquirir y comprar todos los vehículos para prestar el servicio. En el pleno, un pleno posterior se aprobó además accederle una zona por la zona del Homo Bordo en Tarajea para que se trasladasen todas sus naves y todos sus camiones y nos decía al alcalde a la pregunta de Nueva Guenalias que si en tan poco más de tiempo la empresa iba a tener tiempo para construir la instalación nos decía que sí que además que era obligación y que desde el momento que empezó a hacer servicio pues tenía que trasladarlo todo a la parte de arriba. A día de hoy la empresa concesionaria tiene todos los camiones todos los tractores se están compartiendo vehículos anteriores con los nuevos se están compartiendo el espacio los trabajadores tienen parte de las oficinas en las antiguas naves municipales y las obras han empezado y si bien parece van a tardar alrededor de 6 o 8 meses me gustaría saber cuándo va a comenzar a operar el primer rendimiento pues la nueva concesionaria. En segundo lugar el pasado 20 de marzo a mediados de marzo el grupo municipal de Nueva Canarias presentó un escrito en el registro municipal en el que solicitaba información en relación al proyecto de canalización del barranco de Alveril para el proyecto tan conocido que decían PAN. A día de hoy no hemos obtenido respuesta sabemos que las autorizaciones por parte del camino están todas terminadas están todas resueltas me gustaría saber si tienen una fecha estimada para dar licencia y que sí comienzan las arruinas. Buenos días señor alcalde el grupo municipal de Nueva Canarias realizó una valoración positiva del pasado carnaval internacional de Maspaloma valorando la calidad del alcalde y la profesionalización del evento si bien en esa misma valoración que hacíamos una serie de propuestas como era el limitar el número de carrozas o el modificar la fecha del carnaval de día al sol al primer domingo del carnaval ya que en el primero de los casos entendíamos que el número de carrozas era y es exagerado y que la calidad de las fiestas disminuía considerablemente por asuntos que todos conocemos y en el segundo de los casos el carnaval de día al sol aunque valoramos positivamente la idea ya que potencia la imagen de nuestras playas y nuestro clima en pleno invierno sí que es verdad que la imagen que se traslada es para replanteársela la fecha y adelantarla jóvenes que unen la cabalgata y el último bobollón con las fiestas del dominio y que dejan una imagen en alguno de los casos a replantearla deterioran las zonas públicas ejemplo las hamacas convertidas en casas en la calle imagen de niños de jóvenes que dista mucho de la imagen de nuestros jóvenes si bien a pesar de nuestra valoración sea positiva y que queramos aportar nuestro grano de arena para mejorar la fiesta nos gustaría trasladar una cuestión se anunciaba que el carnaval en este caso la reina del carnaval estrenaba corona y que esta había sido diseñada y posteada por privados sin embargo recientemente aparece un decreto en el que se abona la cantidad de 9500 euros aproximadamente en concepto de corona del carnaval nos gustaría saber quien pagó finalmente la corona y por qué se sacó de la concejalía de festejo y no del carnaval muchas gracias buenos días señor alcalde buenos días las obras del polideportivo del tablero están pendientes de ser finalizadas sin embargo tenemos conocimiento de que existe un club deportivo municipal que está haciendo uso del pabellón cancha de la futura instalación suponiendo esto una irresponsabilidad por parte de la administración ya que la obra no está recepcionada y desconocemos quien sería el responsable en caso de accidente o incidente que allí se produjera nos gustaría saber quien es el responsable de haber autorizado este hecho y ya finalizo con un ruego Nueva Canarias entre los canales planteamos dos propuestas la primera un paso de peatones un paso elevado en la gran canaria 500 avenida Unión Europea entre la plazoleta del parque de atracciones y ciudad deportiva y puente que está en frente del paraíso más palomas a la altura de Bungaló Coala entre las dos paradas de Global el segundo se trata de la colocación de un espejo entre la calle Venezuela y calle Trimindad y Tobago en el tablero por la poca visibilidad existente que ha ocasionado algún que otro accidente muchas gracias 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 a los menedores que tienen las televisiones no son los mismos que para la nación por tanto no podemos tenerlo con esa actitud así que dicen que la cara de la drag queen fue muy seguida y probablemente la más seguida que en día de su elección se compara con la otra cara en otro municipio pero no tenemos necesidad y es muy difícil que se lo pueda suministrar con relación al ruedo del cabildo se le ha trasladado a consejeros de golas públicas del cabildo la necesidad de ese falco la verdad que ese falco puede ser desde el mínimo que se cambia en algunos discos pero aún quedan en algunos discos de 100 una vez se ha faltado y van a poner el de 120 luego con relación al tema del PSOE con relación a los contenidos de Castillo Romero que están cambiando poco a poco los distintos sitios y ya ya la llueve la sustitución de ese apartado con relación al tema de perro a formandálico etcétera la verdad que ese es el gran drama que tenemos en el municipio en este momento son constantes las torturas que se producen y algunas veces me causa y yo creo que hasta la tristeza porque hay personas que luego critican al ayuntamiento y al alcalde en vez de que nos critican a nosotros pero por lo menos llamar la atención a quien ha roto las cosas no, tardan menos romperse las cosas que están dedicando al alcalde y no somos capaces de hacer una llamada atención al respecto nos está ocasionando muchísimo gasto ese asunto lo que sí es cierto es que con relación ya a los perros ya están llegando las primeras multas y espero que se corra la voz pronto no limpiar no limpiar lo que su perro hace en la calle pues tiene una buena sensación y que sube de alguna forma esperemos que esa herramienta que no nos gusta utilizar que es la multa pues sirva porque la otra cuestión no ha sido falta de conciencia por algunos no importó por algunos pero realmente lo propagamos todos con relación al tema de las guerrillas en la zona de la paz y demás damos cuenta en realidad a la policía nacional y nosotros estaremos a colaborar con ello con relación al tema de las torreleras en muchos sitios se han retirado la torreleras por diferentes motivos en los motivos de seguridad en otros porque había personas que lo utilizaban la papelera de manera irresponsable porque ponen ahí la basura domiciliaria y en la gran mayoría de los casos han sido actos de vandalismo tenemos muchísimas papeleras estorreadas que no pueden sustituir porque hay que comprarla y hay que ser expediente en la compra y demás y muchísimas pues son actos vandálicos y en el paseo de Costa Canaria ha sido escenario muchas veces de actos vandálicos alguien por ejemplo una vez se lo cubrió con una bola de hierro que cierra los pasos al coche y aquí ha robado por todas las calles rompió no sé cuántos escalones no sé qué beneficio y qué placer obtuvo pero no costó unos cuantos miles de euros para arreglar la cuestión y en relación a Monteléon esta semana ya se ha estado con la inscripción de las parcelas del proyecto de la propiedad se levantó el acta del pleno con el acta del pleno se fue ya esta semana el proyecto de la propiedad a hacer la inscripción y una vez que tengan un día la inscripción de las parcelas a nombre de nuestros porque continuamos digamos tramitando la cuestión de fondo y en correlación al tema del comienzo de la basura el 9 de marzo es cierto lo que no tenemos que confundir son dos cuestiones es decir no todos los elementos de servicio de basura son nuevos van a convivir elementos antiguos también las recolectoras antiguos con los nuevos porque en el periodo de condiciones se aportaban por parte del ayuntamiento elementos viejos a la contrata que luego se van sustituyendo cuando llega el periodo de amortización no todos que veamos vehículos viejos funcionando no significa que tengan la obligación de sustituirlos si es cierto que faltan algunos vehículos que tienen seis meses para ponerlo no va a haber dos dólares grandes y por otro lado en cuanto a la obra pues estamos casi más lentos por ocupar nuestro ayuntamiento que estamos viendo las cuestiones vamos a citar arquitectura que por parte de la empresa está deseosa ya comenzar por relación al tema del Cienpar se les va a contestar por escrito a la petición que han hecho ustedes en breve con relación al tema del carnaval yo le agradezco la valoración positiva y la promoción del carnaval pues se tardará de enseñar los actos del año que viene si quieren díganme las sugerencias se las pasamos y ya igualarán las mismas con relación a al tema de la concejalía de festejos quien pagó la corona la corona de diseñadores particulares se dieron el diseño de la corona pero quien la cargó y quien la pagó del ayuntamiento nunca nadie dijo que le iban a regalar nadie es propiedad del ayuntamiento y por otro lado con relación los carnavales lo llevan la concejalía de festejo no tenemos ninguna concejalía distinta no hay ninguna concejalía pero hay una normal interpretación por algún lado y con relación al club miremos teníamos un club que estaba haciendo y además en este mismo pleno se nos había preguntado que fue parte de su grupo estaba haciendo patinada en el parque de San Fernando habían tenido distintas caídas teníamos problemas recuerden ustedes los bancos del parque etcétera y era ese club que estaba afectado por esa situación entonces digamos se habló con la empresa que está prácticamente ya la obra terminada si se podía utilizar por parte de ese club la cancha hasta tanto tiempo que no recibísimos el resto de la obra y eso es lo que se ha hecho se está utilizando mínimamente porque como falta la conexión del agua y la luz que es lo que nos está regrasando la cuestión más que obra civil que está totalmente terminada y por otro lado en breve también se sacará licitación todo el pabellón toda la zona donde se está haciendo la toda pista de patinada en San Fernando que está en mal estado recuerden los presupuestos hay previstos de 5.000 euros para actuar en esa pista y ya de alguna forma tenemos la idea por donde debe de resolverse el problema para sacar los alimentos por lo cual los que están ahí también haciendo patinaje tendremos que buscar desde otro sitio mientras se hace el ahorro por lo cual luego se van a quedar una instalación de patinaje espectacular y súper nuevo yo creo que es cuestión de paciencia más que de de desesperar en correlación a los pasos elevados de la máquina 500 yo creo que la máquina 500 lo que estamos haciendo es todo lo contrario poco a poco convirtiéndola en una vía urbana el ejemplo lo tenemos en San Agustín que los coches vayan despacio y por tanto que el peatón sea el dueño de la vía y que los vehículos respeten a los que estén a su lado las personas que pasen las personas que vayan en bici las personas que disfruten de la zona verde colindante y ese es el tratamiento de la máquina 500 en este momento en los fondos del FDK del Ayuntamiento de San Martín de San Martín ya tenemos para este año 1.700.000 euros para seguir cambiando el perfil de la máquina 500 en esa filosofía es cierto que se tardarán varias legislaturas y se tardarán mucho dinero pero lo que no podemos es cambiar la filosofía de lo que estamos haciendo sino manteniendo algo que yo creo que es importante que es la filosofía de los galines del sur que es el criterio con el cual se hizo la primera fase que fue a su final la segunda fase que fue cuando se hizo digamos el estrellamiento de la granada de 500 en el ámbito de San Agustín y darme la preferencia al resto de los usuarios y esa es la clave y por relación al tema de la 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 si el positivo lo dijo no se pondrá no hay ningún problema bueno pues no hay más cuestiones que resolver pasamos al siguiente de los apartados que se llama el asunto de urgencia habíamos visto el asunto de urgencia como era la propuesta para que este pleno le solicite al gobierno de Canarias que otorgue la medalla de oro a la CUP a la Asociación Canaria de Universidades Populares básicamente prestar apoyo a la propuesta de la FECAD que la operación de los municipios que a través de su convención de cultura nos ha dejado llegar a todos los entramientos de Canarias en esta petición es que se le solicita al gobierno de Canarias que para la decisión del año 2017 se le conceda la medalla de oro a la CUP no me retiro la votación porque creo que no vamos a mostrar en detalle nosotros lo digo como presidente de la CUP creo que no si me dejo mi venido no creo que con esto vaya nada no se preocupe no vamos a perder la votación de la CUP nos metemos a alguien ¿alguna intervención? nos metemos a la Asociación del Pleno vota bajo la propuesta me estaban diciendo que no le había contestado a la pregunta con ella pido disculpas y luego en la parte de la presidencia doy respuesta ¿por qué? porque se me saltó en la máquina no me había contestado porque le trajo por si me decían que no pero la había guardado con todo respeto sí oye estoy estoy despistado primero el asunto que estamos tratando hay que votar la advencia la advención de advención vale como habíamos visto los portavoces se me mató vale entonces votamos primeramente la advención de advención del asunto que para que entre en plazo el asunto del gobierno de Canarias voto por la advención se vuelve con unanimidad y volvemos a repetir ahora la advención del fondo y también se vuelve con unanimidad marco ten en cuenta unanimidad de los presidentes si no unanimidad siempre de los presidentes nos notamos nos notamos ya es la manera que ya lo haya perdido el secretario que nos ha denotado para la adaptada no que no está claro no está no está pero gracias de todas maneras bien esto y el siguiente apartado de un mes es convenio y colaboración del ayuntamiento con la Federación Internacional de Fútbol de Las Palmas para la renovación del centro artificial de los campos de fútbol 2 y 3 de la ciudad de Bocito básicamente se trata de un convenio que vamos a firmar con la Federación Internacional de Fútbol de Las Palmas donde nos dan 100.000 euros al ayuntamiento nosotros ponemos 200 a césped de la ciudad deportiva 2 y 3 los campos 2 y 3 de la ciudad deportiva el convenio básicamente es lo que les acabo de decir ellos notan 100.000 euros que es lo que firmamos nosotros ponemos 200 al final en un tanto que son 300.000 euros ponemos medio de acésped estético que es lo que en este momento hay y tiene que estar ejecutado desde el 31 del 12 del 2017 bueno entonces ¿alguna intervención al respecto? la ejecución que aparece referida al césped sintético la calidad una pregunta la calidad y las características técnicas del césped solamente se han tenido en cuenta el criterio de la federación o de algún técnico municipal el césped que se quita nosotros no hemos hablado tanto pero el que se quita ¿hay algún criterio para reutilizarlo? ¿está preparado? ¿se puede se hace algo con él? ¿se le regala a los vecinos que lo soliciten? ¿hay que apuntarse en algún sitio? ¿se publica? o solo se le da a la gente conocida gracias a los vecinos no vamos a volar me regalaron por el programa me regalaron por el programa aquí siempre pedimos que estamos nos pidiendo y vamos básicamente la federación siempre nos pide una tipología de césped por el tema de las homologaciones desde el punto de vista de torneo y demás entonces para poder cumplir con la legislación y que nos pide una tipología de césped y nosotros añadimos o similar de similar características técnicas y de calidad ¿vale? que es lo que pone en esa articulación quinta ellos piensen que quieren un césped tigre tu anatomia no sé qué que es ejemplo de una normativa FIFA Quality Pro y nosotros añadimos pues de calidades similares porque en un concurso público no puede poner nombre ya y apellido bueno entonces lo resolvimos de esa manera aunque debe ser características similares porque luego no lo homologan para señalar determinadas tipos de de fuego y por razón a lo que se preguntaba por parte de doña Pilar normalmente cuando se cambie ya siempre está muy muy cascado eso significa que ya el pelo está muy cortito y no crece más y normalmente lo solemos utilizar las partes que se puedan reutilizar en pequeñas canchas menores de los barrios y de los pueblitos que es por resuelve un poco la situación que no llevan riesgos y un poco para que la caída de los niños sea un poco un poco menor bueno eso es lo que hemos hecho hasta ahora pero realmente la parte va a recetar de todas formas si me permite que de todas formas se le hace falta donde está la pista de aeromodelismo hay una partida de ahí que allí la gente hace la fuente o bien esto aeromodelismo el ojo lo azul bien esto donde el que no cobre todo bien bien esto si hay una intervención y sobretengo el asunto a la consideración del pleno voto se está metiendo a fondo a la objeción que se justifica para poder adjudicar la orden y el fondo ahora vamos por una línea bien en el asunto de la presidencia voy a permitirme pues responder a la pregunta que se me había quedado a hablar y lo que yo resuelto es decir preguntaba en dos cuestiones el tema de los coches de policía no todos los coches de policía estaban matriculados por eso se esperaba la matriculación en todos los coches para hacer una presentación conjunta de los mismos y los únicos coches que no tenían emisoras son los coches que están destinados a servicios especiales los demás coches tienen toda la adaptación completa y si se tributa esos coches que no tenían emisoras ni siquiera tenían las matrículas puestas bueno las tenían tapadas bueno se van destinados a servicios especiales por parte de la policía local y por relación al tema de las ahorras bueno hay dos cuestiones por relación a sobre un lado son muchos de los colegios que se oficina en el mismo espacio por lo tanto no cabe y por otro lado se está haciendo una pequeña obra de mantenimiento dentro del centro cultural por lo tanto se le está ofreciendo a los distintos colegios espacios alternativos en lo que es las actividades en las dependencias municipales se están resolviendo con cierta digamos orgullo pero apartamos que siempre hay problemas porque son muchos los colegios que pretenden el mismo espacio y la misma semana entonces este año pues estamos en una pequeña hora de reparación que se viene hasta yo ahí y se está repartiendo en la presidencia me gustaría hacer postar dos cuestiones por un lado el grupo socialista me había pedido que una pequeña intervención por parte del consejero Suso por lo tanto una palabra señor secretario señor interpretor así de atrás señores consejales y consejales prensa y a todos aquellos vecinos y vecinas que nos acompañan en este pleno buenos días a todos y quiero anunciar que por motivos personales y familiares que me impiden atender los deberes propios del cargo de consejera por la predicación que tal responsabilidad nos lleva me veo el deber de presentar mi renuncia al cargo de consejera pasando de mi sustitución la siguiente compañera o compañero de la generalista por lo que fui en el asimismo que solicito la recuperación del servicio activo de mi puesto de policía local desde que se formalice mi renuncia también quiero agradecer el apoyo de mis compañeros de la posición del grupo de gobierno por haber reconocido a todos y es un orgullo y y uno y uno el haber servido a la ciudadanía de este municipio muchas gracias a todos gracias en pocas estradas de consejero proponiendo problemas y sobre todo trayendo unas cuestiones de vecinos de la zona completa donde el club vive y que realmente yo se agradezco para ayudar a que las cosas se solucionen y se vayan asumiendo por parte de todos y luego lamentar que las cuestiones personales pues tenemos que dejar de arte porque realmente las cuestiones personales no deberían afectar a la política pero realmente es la madre de tener poder pues yo creo que gracias en nombre de todos y renovar esas gracias y luego por último en la presidencia yo en nombre de toda la corporación desearle el pésame a tres trabajadores municipales que han parecido sus padres o sus madres recientemente es decir, a Azuñando Arrasco que ha parecido su padre a Azuñando Arrasco que ha parecido su madre y a Azuñando Rodríguez también a todos que sea de hecho pero primero de todo en lo que sea y que coste genial no habiendo más asunto levantamos la sesión gracias a todos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!